Hola, ¿cómo están? Soy Fa y hoy estoy como en un fondo un poco diferente porque mi librero está acá y ahora grabé sentada en la cama porque grabé otro video que van a ver, espero, yo creo que la siguiente semana va a ser que le va a seguir a este, pero vengo a darles un pequeño, una pequeña explicación de lo que van a ver. Esta es una entrevista que pude hacer, finales del 2015 debe haber sido porque se ve el tema que estábamos en plena navidad, pero no había podido sacarla, no había podido mostrárselas porque había como un montón de papeleo, había muchas cosas que se tenían que revisar y mucha gente que tenía que aprobar cosas y aprobar clips y simplemente dar verde, dar luz verde para que pudiera yo sacarles el video. Espero lo disfruten, a mí me gustó muchísimo, fue una oportunidad muy bonita, me la pasé muy bien, fue una oportunidad muy interesante también, para mí fue muy extraño que me lo ofrecieran, que me dijeran, oye, ¿quién es esto? Y yo, pues sí, quiero, se me hizo muy padre. Y espero lo disfruten, me la pasé muy bien y creo que van a poner en el video, ver en el video que me la pasé muy bien y espero que disfruten esta entrevista con J.K. Rowling. Gracias, J.K. No, J.K., ¿cómo es J.K.? J.K. J.K. era mi madre. Y tú vas por J.K., entonces. Claro. Porque soy más joven y más moderna, tengo más amigos, todo Edimburgo, Londres, me quieren, Japón, China, Perú, me quieren, México, me aman. Yo vengo de México, vengo representando... ¿Ya te había borrado en la UOC? Sí, 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 sí. ¿Crees que te había afectado el catarrillo? Soy muy perspicaz, por eso escribo una novela. Bueno, muchas. Aquí tengo una. ¿Te gusta el 5? Me encanta el 5, es uno de mis libros favoritos. En este libro metí muchas cosas mías. Se llama La orden del Fénix, Fénix era mi cocinero. Me daban muchas órdenes leche. Bueno, sí, era muy violento todo, pero... Y al final pues dije, bueno, para compensarte, como pagarte no te voy a pagar, pues te meto en un libro. Claro, así pagas tú como metiendo... Bueno, claro. Te imagínate, yo soy como Picasso. Yo, si quiero hacerte inmortal, te meto en un libro. Y luego te meto en una hostia. Porque imagínate tú, lo que haces con mis huellas dactilares en la cara. Tú vas con un tortazo de JK a cualquier sitio y te dicen... Claro. Yo campas, please. Puedes pasar, te puedes sentar, sí, por supuesto. Y más en Edimburgo, ¿no? ¿Y qué haces aquí? Ah, bueno, yo vengo a entrevistarte. Hay preguntas de tus fans en Twitter, ¿las mandaron? No me gusta... ¿Me lo permiten? No me gusta llamar a mis fans fans, porque lo son. Ajá. Porque fans fans son. Por supuesto. Son fans. Ellos son los que me regalan estas joyas. Una vez me han pedido, pues, mandarme cartas y lo así, pero claro, yo no tengo tiempo para leer. Tampoco voy a pagar a alguien para que me lea. Claro. Entonces le digo, mira, pues mejor joyas. Y así las presento en sociedad cuando voy, claro. Porque a veces me gusta estarme recluida en lo que es en mi castillo. Eres más de casa. Soy más de casa, no, más de castillo. A mí no me gusta llamar a los fans, me gusta llamar a los lectores. Porque al final son eso, ¿no? Coger este libro y se lo da en cero. Bueno, coger en tu país significa otra cosa, ¿eh? Lo es. No seas mal pensada. No, no, no. No seas mal pensados. No. México, olé a mis lectores, que me hacen cada día un poco más feliz y un poco más rica. Vamos a empezar con la pregunta de Braulio en Twitter que dice, ¿por qué los lentes de Harry son redondos y no rectangulares? Bueno, en realidad al principio no tenía gafas. Pero luego pensé, voy a ponerle una debilidad a este super mago. Voy a hacerle un poco miope. Porque la miopía es algo que padece mucha gente y yo quería que la gente se sintiese identificada con mis personajes. Claro. Y dije, pues te voy a poner cegato. Bueno, le iba a poner estravico al niño, le iba a poner estravico, pero no había tanta cantidad de población que se pudiese relacionar con el estravismo. Lo del estravismo es tener un ojo para acá y otro para allá. Y lo de las gafas que sean redondas, pues porque te voy a contar un secreto. Os voy a contar un secreto. Yo inventé los hipsters. Por eso decidí ponerlos redondos. Porque los hipsters son así. Y mira, no le puse barba porque era muy niño. Ana Karen en Twitter también pregunta, ¿qué opinas de todo el éxito que han tenido los libros de Harry Potter a nivel mundial? ¿Qué voy a pensar? Pues que estoy emocionada. La oportunidad de tener una casa en cada continente. Quien tiene un libro mío, tiene un tesoro, para empezar. Y bueno, me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión imaginar a todos los niños leyéndome, todos los niños del mundo, todos los niños del mundo me conocen. Sean de China, de Japón, de Australia, de Galicia. Hay lugares, hay países que yo desconozco que me tratan como una diosa. Claro. Claro. Ahora hay otros países que me han prohibido leer. ¿De verdad? Han prohibido que me lean, sí. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque soy rubia. No me importa, yo no les guardo rencor. Y si fuese ese país, me haría amigo de todos los niños. Emiliano dice, ¿qué tan difícil es expandir el mundo mágico de Harry Potter? Bueno, expandirlo, expandirlo, pues mira, depende del terreno que nos dé Universal Studios. Nosotros tenemos un parque temático sobre mis libros, pero dentro de nada va a haber una sección solo sobre JK. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Qué emocionante. Van a recrear todo este momento y tú vas a poder sentirte como JK. Vas a poder escribir en un sillón como el mío, llamar a los sirvientes con mis campanillas. Claro. Son mágicas. Se puede expandir todo lo que mi imaginación quiera. Ahora mismo estoy planteando la posibilidad de crear universos paralelos. Ah. Sí. Paralelos y para gente normal. Pero todos ellos llenos de magia. Mmm. Con elfos, con duendes, con leplicanos, con todos los bichos que se me ocurran, porque claro, yo puedo robar de todas partes. Ahora, como se te ocurra robarme una idea de mis libros, demanda judicial. Yo nunca robo, yo tomo ideas prestadas y les doy una vuelta, les doy lo que yo llamo el toque de JK. Un toque de JK, un toque de JK. Valentina. Valentina. Dice. Qué valiente eres. Te arrepientes de haber matado tantos personajes. En absoluto. Cada personaje muerto es una lección aprendida para mi hija. Que siempre ha sido muy díscola ella. Ok. Siempre ha estado haciendo cosas mal y yo pues he tenido que reprenderla. He tenido que hacerla comprender que todos sus errores pueden suponer la muerte de muchos personajes que millones de personas en el mundo entero le van a echar en cara. Entonces, bueno, por eso no tiene Twitter mi hija todavía. Ah. Por eso y porque es pequeña. Pero cuando lo tenga, ya le he dicho que se lo haga secreto, porque si no la gente va a ir a por ella. Señorita Awesome en Twitter pregunta si te inspiraste en alguien para Molly Weasley, porque es un personaje favorito y le parece que está muy bien. En la niñera de mi hija. Ah. Sí. La niñera de mi hija hablaba fatal. Decía palabras así. Y dije, en tu honor, Molly. Molly de Molina. Rosa María Molina se llamaba. Ok. Era maravillosa. La eché. Bueno, porque mi hija vino otra vez borracha. Sí. Con ella. Que se fueron de fiesta las dos. Con la niñera. Claro. La niñera era una moderna. Una moderna de estas que a mí no me gusta nunca ver. Con 75 años me vine a borracha con la niña y digo, pues muy bien, te voy a meter en el libro. No te voy a pagar, pero te voy a meter en el libro. Te voy a hacer inmortal. Era un premio por todos los años que había estado cuidando de ella, pero también un castigo. Claro. Porque además la puse diciendo esa palabrota. Sale en el séptimo libro. Mi editor dijo, estás loca. Que esto no leen niños de 12 años. Y le digo, pero te has puesto la tela de alguna vez. Se dicen cosas peores. Es bueno. Pero en Pocoyo y en cualquier parte. Itzel Casanova pregunta. Itzel. Pero me estás leyendo, ¿es un hombre real o es un hombre mágico? Yo creo que es un hombre mágico. Itzel, hermana de Hermión. Dice que en escala del 1 al 10, ¿qué tanto shippeas a Dramioni o Dramión? Que es Draco y Hermione, ¿no? A mí estas cosas me ponen muy nerviosa. Sé lo que es lo del shippeo porque una vez me lo explico a mi hija. Estas cosas tan pervertidas que pensáis los jóvenes de hoy día, deberíais controlarlas un poquito. Porque en mi cabeza ellos son reales. Es que a veces he leído unas cosas... Mira, perdóname, pero es... Cuando creemos en personajes, ¿no? Y de repente... Y de repente se los juntan. Cuando uno construye unos personajes tan complejos y tan emocionalmente activos y luego los juntan con quien no debe, pues a mí me enfada. Sí, a mí me enfada. Cupcake Acido en Twitter. Cupcake. Juego en tu divino tesoro. ¿Cuál era la necesidad de matar a Sirius? Pregúntan. Mi hija un día trajo un hombre a casa. Yo en esto me pongo muy seria y ya lo sabéis. Todas las muertes son por una razón, para educar a mi hija. Yo no lo he podido superar y ella tampoco, porque el susto que se metió. Ella pensaba que yo estaba en una gala benéfica de mi asociación de ayuda a niños. Lumos. Lumos como el hechizo que me inventé, el de la luz. Lumos. Y la verdad es que fue una sorpresa. Mi hija nunca había traído un hombre a casa. Y directamente le tuve que decir, desde este momento, Sirius está muerto. Claro, yo tenía una trama entera complejísima preparada para Sirius. Lo tuve que matar. Y utilicé una sábana, bueno, que luego mi editor me lo transformó en un velo, porque era como encontré a mi hija y al chico. Genaro Escobar dice... Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias. Un beso muy fuerte, Genaro. Mari dice... ¿Cuáles fueron tus sentimientos al ver finalizada tu historia en la película? Mari Potter. Bueno, una emoción inmensa. Una emoción inmensa y también una tristeza inmensa porque no iba a ganar más dinero, claro. Entonces se me ocurrió coger, una vez más no pienses mal, el librito finito que tenía, que escribí en tres ratos. El de las criaturas fantásticas de dónde encontrarlas, bestias y todas estas cosas. Y decidí hacer una película de ella. De hecho, dije, mira, de un libro de 50 páginas te voy a hacer dos películas, ¿qué no? Pena me da, porque Harry y el resto de Potter ya no salen. Pero salen nuevos personajes, gente guapa. No me importa tanto que se hayan acabado las siete películas. Bueno, ocho. Ocho porque yo no soy tonta tampoco y dije, porque va a haber siete películas pudiendo haber ocho. La obra también, ¿qué nos puedes decir de la obra? Bueno, estoy encantada porque a mí no me gusta nada narrar, me gustan los diálogos. Entonces me dijeron, escribí una obra y dije, pues estupendo porque solo tengo que escribir diálogos. Patricia Briseño pregunta, Dolores Umbridge, ¿por qué crees que la gente sintió más rabia hacia ese personaje que al mismo Voldemort? Yo tampoco lo entiendo. Dolores Umbridge para mí era el personaje. Iba a ser la protagonista de todo, pero Dolores Umbridge y El secreto de los gatos no era tan divertido como Harry Potter y la piedra filosofal. Claro. Porque las piedras son muy divertidas. La gente no entiende el humor de Umbridge. No entiende que ella solo quiere enseñar, quiere controlar a jóvenes díscolos como en su momento lo fue mi hija. Ahora no porque la he metido en un internado, en un internado militar. Quiero que sea una gran generada. Quiero que obliga a la gente a leer los libros de su madre. Dolores es maravillosa. A mí me gusta mucho porque le gustan los gatos como a mí. Es mi animal espiritual. Dolores se llama Dolores porque cuando estaba escribiéndola me dolía la espalda. Y solo pensaba en ello. Patricia Briseño pregunta también. ¿Es la misma? Es la misma, pero esta pregunta es buena. Ah, porque la anterior no lo era. Que si puedes nombrar, ¿cuál es el momento más feliz de cada libro y por qué? De Harry Potter y la piedra filosofal me quedo con el momento del troll. Para mí el momento del troll en el cuarto de baño me emociona muchísimo porque es cuando se empieza a notar que las chicas deben ir siempre solas al baño. Para enfrentarse a sus miedos. Entonces es una metáfora. De Harry Potter y la Cámara Secreta, sin lugar a dudas, me quedo con el momento en el que el coche acaba estrellándose en el sauce boxeador porque me pasó, me pasó a mí. Esa fue mi manera de castigar a los sauces. Porque los sauces no me los inventé yo, son reales. De Harry Potter y el prisionero de Azkaban, me quedo sin lugar a dudas. La verdad es que no me gusta nada de ese libro. De Harry Potter y el Cali de Fuego me quedo con la muerte de Edward Cullen. A mí no me gustó nada la película, lo que estaban haciendo. Yo leo las cartas, leo el futuro. Y pensé, pues ya que no voy a poder matarle en sus libros, pues le mato en los míos. De Harry Potter y la Orden del Fénix, sin lugar a dudas, me quedo con la descripción de toda esta sala llena de pelotas de cristal. Son recordadoras en el libro, pero yo es porque, bueno, mi madre siempre está muy obsesionada con las bolas de nieve. Y yo quería rendirle un homenaje a todas esas señoras que les costan tener bolas de nieve en su casa. Nena, ya no sé cuántos libros me quedan. Te quedan dos, no importa. Si quieres hasta ahí, está perfecto. Es que me estoy aburriendo, la verdad. Sí, no, 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 ya acabamos, ya acabamos. Ariana García te pregunta que por qué no le ha llegado su carta de Howard's. Mira, Ariana, yo tengo poderes, pero no están relacionados con arreglar el correo de tu casa. Si no te ha llegado la carta, pregunta en la oficina. Yo estoy muy tranquila viviendo en mi castillo y a mí sí que me llegan las cartas. Es que estoy harta de recibir esas preguntas, estoy harta. Pero ¿creéis que yo tengo todas vuestras cartas? ¿Creéis que las guardo en una habitación? Tenemos la última pregunta, JK. Maravilloso. Y la hace Michelle Vázquez y te pregunta... Are you rolling in the deep? El verde es mi color favorito desde siempre y por eso decoro mi árbol con colores verdes. Y te mando un beso muy fuerte, Michelle. Michelle, guapa. Muchas gracias, guapa. Es hombre, pero... Muchas gracias, JK, por dar un poco de tu tiempo. No, gracias a ti. No, 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 de verdad. No, de verdad, gracias a ti. ¿Dónde se ve esto? Y esta cámara me la quedo. No, 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 no.